En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Peña folclórica a beneficio de la grabación del disco de Yamil Ferrero. El candidato a gobernador, Nito Artaza, por cambio popular, visitó nuestra ciudad. Tres familias recibieron vivienda a través del programa Mejor Hábitat. Acto lanzamiento de candidatos a concejales del Frente de los Partidos Autonomista, Modico y Partido Liberal. Dos personas mayores de edad fueron brutalmente golpeadas para así robarles. Hoy en Noticias C5 le presentamos el accidente de cada día. Quédese con nosotros. Esto es Noticias C5, edición viernes. Para una familia, una vivienda significa muchas cosas. Salud, trabajo, seguridad y mejor calidad de vida. Viviendas dignas para familias de bajos recursos. El futuro de Montecaseros en tus manos. VOTA, ECO, Encuentro por Corrientes. Miguel Olivieri, Intendente. Ricardo Colombi, Gobernador. Vamos a vivir mejor en Montecaseros. ¡Hey! Venite a Grido porque esta promo está genial. ¡Está genial! Ahora de lunes a jueves, el kilo de helado cuesta tan solo 30 pesos. ¡Dale! Disfruta Grido Helado. El helado que te acompaña todo el año con los sabores más ricos. Llamanos. Grido Delivery al 1540-7274. Grido, el helado que más te gusta. Ahora está de promo. Eva Duarte, 1025. Forrajería Lo Primo. En Juan Pujol, 2225. Tiene para vos todo lo que necesitas. Alimentos balanceados para mascotas, vacunos, aves, equinos, cerdos y conejos. Toda la línea en maíz, avena, alfalfa y semilla de hortalizas. Herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras. Y lo más importante, el mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Llámanos. En Forrajería Lo Primo, encontrá todo en un solo lugar. Teléfono, 03775-422-876. Celular, 03775-1544-0246. El mejor precio y envío a domicilio sin Snape. El mejor precio y envío a domicilio sin Hacia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hace cuánto está, digamos, ya proyectándose para una futura concejalía? Bueno, buenas noches, un gusto. Se corre tanto como en el deporte, ¿eh? Acá se corre bastante. Mira, el tema político es así. Yo tuve un ofrecimiento de botón por segunda o tercera vez, si mal no recuerdo, años anteriores. Yo no lo pude aceptar por una cuestión que estaba justo ordenando mis horas en la escuela técnica para quedar titular. Y una vez que ordené, dije, ahora sí es el momento de poder empezar y justo se da este ofrecimiento que me gusta, que es una nueva faceta de mi vida, tiene su vericueto, pero no deja de ser interesante. ¿Usted asume con responsabilidad esta nueva posibilidad, digamos? Y seguro que es la única manera. Mira, lo que pasa es que lo tomo como uno es en la vida, digamos, yo no soy una persona de prometer ni siquiera en mi casa cosas imposibles, no soy de querer, de mucho apretar, digamos, yo tengo los pies sobre la tierra, sé que soy un posible candidato a concejal, ni más ni menos que para colaborar con el intendente, que estamos, personalmente estoy muy de acuerdo en esta gestión y ojalá, no tengo duda que va a continuar. Y seguramente estar con el vecino, ver qué proyectos se pueden hacer, pero todo proyecto es viable, cosas palpables, no grandes sueños, porque si algo tengo es que estoy seguro que soy candidato a concejal, no a un ejecutivo. Usted hace mucho tiempo que trabaja dentro de su profesión con los jóvenes, esto tal vez le ha dado una óptica, un conocimiento en particular como para poder ofrecer a la ciudadanía algo de esto, ¿no? Y seguro, los gurises te llenan de vida en cualquier orden de la vida, vos estás con los gurises, por ahí, bueno, seguramente puede haber algún inconveniente, pero siempre están llenos de pilas y un montón de cosas. Lo que me dio trabajar 20 y pico de años, más de 25, 26 años con los gurises, me dio trato con ello, aprendí a escuchar, aprendí a que a veces hay que explicarles las cosas pausadamente, por tiempo, respetar sus tiempos, es decir, no sea una cosa, algo invasivo. Pero también creo que es el momento de que los gurises se acerquen a la política, en tanto y en cuando los grandes políticos le ofrezcan sus espacios, porque a veces cuesta ingresar, que es diferente a que te ofrezcan un espacio. Más allá de su conocimiento, como lo mencionábamos, en materia deportiva y el trato con los jóvenes, Botón Galantini, ¿le ha pedido algo en especial a usted? Mirá, lo de Botón es algo especial porque a mí me llamó, yo aclaro que tengo una amistad extra política con él, tengo una amistad deportiva, me llamó, me ofreció el cargo, digamos, de la concejalía, de primer concejal por una colectora, me lo dijo simple, en palabras claras, como siempre hablamos, no me pidió nada en especial, me acepta como una persona independiente, de que eso yo valoro mucho, a su vez, el mismo día que a mí me ofrece, ya me arma la colectora, y los muchachos que me acompañan, que son del autonomismo, parte del modico y parte del liberal, también aceptaron como una persona independiente, o sea que yo más allá que estoy con algunos sellos, digamos, voy como una persona independiente, no me pidió absolutamente nada. De todas maneras, usted ya caminando en los barrios de nuestra ciudad, ha tomado contactos con los vecinos que seguramente le han hecho varios planteos. Por supuesto, yo soy un conocedor porque trabajo en la escuela, no hay mejor termómetro que una escuela o que un hospital, y seguro hay necesidades básicas insatisfechas que hay que trabajar. Una de las cuestiones que ayer, antes de ingresar a la radio, se me acerca una señora y con mucho respeto me preguntaba si yo me animaría a preguntarle por qué no anda el transporte urbano, por ejemplo. Y una de esas cosas es que yo tengo que acercarme y preguntar por qué no funcionó, o por qué no anda, o por qué no se pudo llevar a cabo, que seguramente debe haber respuesta. Por eso es que a veces no me quejo sinarte preguntar qué pudo haber pasado que no anduvo el transporte, qué pasa con los chicos que quieren seguir estudiando en casero, qué pasa con el tránsito. Es decir, proyectos podemos decir un montón, después hay que ser viable, palpable, porque si no nos quedamos en la simple promesa de un proyecto. Usted lo que propone no es una concejalía estática, sino que siempre con el diálogo, con puertas abiertas al vecino. Seguro, yo en mi familia, en mi vida, estoy muy acostumbrado a conversar, a decir que no, a pedir disculpas, sí, me equivoqué, esto no es así. Yo creo que el diálogo es la base de todo. Por eso siempre digo, yo puedo estar equivocado y el concejal de al lado, por más que sea de otro partido, me puede hacer entender. Y yo no porque sea de otro color no voy a aceptar. Digo, Montecasero es de todo, es para todo, todos los aplausos nos llevamos todo, pero cuando está mal también aparece. Peña folclórica a beneficio de un joven cantante casereño conocido en otros lugares como El Principito. Señores y señores, hablamos de Yamil Ferreira. Así es, es un joven apasionado por la música que tiene como proyección para este año grabar su primer disco. Es por este motivo que lo recaudado de este evento va a ser destinado para la grabación en Buenos Aires. Yamil, muchas gracias por recibirnos. Contanos para quienes no tienen la oportunidad de conocerte, cuántos años tenés, hace cuánto estás vinculado a la música. Y yo estoy con 14 años y desde los 7 años que vengo cantando así de acá en Montecasero y alguna participación afuera también. Y la música que vos haces es ligada al folclore y al chamamé, ¿no? ¿Y qué instrumento tocas? Y algo le manejo a la guitarra, sí, a la guitarra y también algo rítmico también como la caja, la caja rítmica. Digamos, haberte tomado la música como un estilo de vida, lo aprendiste de alguien, de algún familiar, surgió por decisión propia. Y mi abuelo era chamamécero cuando él era joven, mi mamá también y algo heredé de ellos dos también. Así que, digamos, es un gusto que viene acompañado de una tradición familiar. Bueno, Yamil, ahora se te presenta algo muy importante en lo que es tu carrera, digamos, que es la posibilidad de grabar un CD. ¿En qué ciudad? En Buenos Aires, en una escográfica muy elevada y sí, estamos muy contentos por eso y es la primera vez que se me va a dar. Y tengo también materiales grabados, pero acá, casero, ¿eh? Esta va a ser mi primera grabación en un estudio profesional. Digamos que la tecnología va a estar acompañando lo que ya lo habías hecho a un nivel amateur, digamos, con todo lo que esto significa, ¿no? Que es la posibilidad de crecimiento tanto musical como económico, si bien acompañado por el éxito. Contanos, ¿cómo vas a hacer para cubrir los gastos de esta grabación? Y bueno, mañana se va a hacer la peña y lo que queda de esa, de la peña, es para recaudar el fondo necesario para la grabación. Es un evento musical donde el destino final de lo recaudado va a ser para la grabación que nos estás mencionando. Contanos dónde va a ser, quiénes te van a acompañar, si vienen algunos músicos a brindarte tu apoyo. Y sí, vienen algunos músicos de afuera, Esencia Baraní, con los hermanos Estigarribia, Braulio y Matías de San Jaime, Melody de San José de Feliciano, Irupé Montiel de Pacho de los Libres con la danza tradicional y músicos acá también invitados. Un apoyo incondicional que nos imaginamos es muy importante para vos que te brinden, ¿no? Ya que en un momento tan especial como tirar todo para adelante para que la meta pueda cumplirse. Sí, y esta idea nació de los músicos de afuera, de los que me estaban sacando a hacer actuaciones a Curuzú, Bonplan, Paso de los Libres. Y nació de un gran amigo, de Dardo Montiel y José Lescano. Nació la idea de hacer esto y poder ir a grabar a una discográfica muy profesional. Yamil, mañana sábado va a ser el evento, contanos en qué lugar, a partir de qué hora, nuestra señal está ingresando a los hogares de mucha gente, no solo de Montecaseros, sino que vive también en las distintas colonias. Contanos el lugar, la hora, más o menos. Y el lugar va a ser en el Colegio Nacional, la hora más o menos a las 10, 10 por ahí sí. Y bueno, les invito a todo el pueblo de Montecaseros a que vayan a compartir este gran evento. Y bueno, muy contento de que me estén acompañando musicalmente también. Bueno, mucha suerte en este evento que te posibilite, en cierta forma, lograr tu cometido, que es tener tu propio material, poder distribuirlo, difundirlo, y que también te siente como una base ya al futuro. Bueno, y quiero invitarlo a todos y que me acompañen mañana en la P. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Es tanto lo que tú me das, es una de estas tierras amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, que no me alcanza de dulce, madre mía, para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para aplicar a todos en tu corazón. ¡Mamá, mamá! Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. y tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja sin weg, las buenas, la norma para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una de esta tierra amorosa eterna Imposible de bailar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una de esta tierra amorosa eterna Imposible de bailar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía Para amarte más y más Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! En el sistema capitalista El trabajo doméstico es casi una esclavitud ¿A quiénes les conviene que las mujeres ocupen la mayor parte del día fregando? Las manos de las mujeres no están para perpetuar Ni la explotación, ni la opresión de la humanidad Las manos de las mujeres también tenemos que liberarlas ¡Gracias! 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 Con Alba sabemos de lo que le estamos hablando. Por eso le ofrecemos lavaderos comunitarios, que eso significa trabajo y tiempo ganado para nosotras. Boutique Cher, tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soja, Lady Taui, Ropa Juvenil. Acepta todas las tarjetas. Cher, Eva Duarte, 973. Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Este 15 de septiembre, elegimos seguir haciendo. Ya llega Botón Galantini. Botón Intendente. Martín Cofaloniri, Vice Intendente. Todo Montecaseros, pone de nuevo va a progresar. Concejales, Botón Ayala Ortiz, Nino Paniagua, Betty Gallardo. Frente para la victoria, lista 2. La del botón. Caseros Motos. Caseros Motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos, accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros Motos. Es tu elección inteligente. Vení, ¿qué estamos esperando? Vení, te estamos esperando. Arriba, Panu. Soy tu aliada. Sé lo que te pasa, lo que sentís, lo que necesitas. Junto a Tato, aprendí a tener compromiso y pasión por la gente. La historia de Corrientes así lo demuestra. Que no estén solos, es mi compromiso y mi sentimiento. Arriba, Tato. Nora, senadora provincial. Aliada con vos. Partido nuevo. Lista 90. Ya llegó. Remises de la ciudad. Servicio a las 24 horas. Sala de espera. Viajes de corta y larga distancia. Remises de la ciudad. Es un nuevo servicio para vos. 0800-555-3823. Te llevamos a todos lados. Estamos en Salta 357, Monte Caceros. Ya llegó. Remises de la ciudad. Hoy el que no tiene transparencia en la administración pública le está robando a un pobre. O un pobre necesitado, un chico desnutrido de corriente. Y no nos tenemos que acostumbrar a ese paisaje. Yo entro a las casas de muchos correntinos donde no tienen piso, donde veo donde ahí conviven con la basura y los microbios. Ese no es el destino que yo quiero para nuestro pueblo. Yo les hablo sobre todo a los jóvenes que se animen a romper las estructuras. Es un camino quizá dificultoso, pero alguna vez teníamos que empezar. 15 de septiembre. Dios bendiga a Corrientes. Vamos a intentar inaugurar 100 años de paz y 100 años de esperanza en nuestra provincia. Muchas gracias. Una motocicleta y una camioneta protagonizaron un accidente de tránsito. Siendo las 10.15 horas aproximadamente, se registró un accidente de tránsito en la esquina de Eva Duarte de Perón y Rivadavia. Y tuvo como protagonista a una camioneta partner Peugeot Dominio FLL 723. La cual era conducida por Griselda Mabel Carvalho, de 37 años de edad. Y una motocicleta marca Mondial 110 centímetros cúbicos, chapa patente GVO 659. En la cual circulaba un masculino de apellido Galeano, mayor de edad. Quien debió ser trasladado en ambulancia a un nosocomio para recibir asistencia médica. Según informaron desde la dirección de tránsito, al momento del impacto, la partner transitaba por Rivadavia de sur a norte. Mientras que la moto lo hacía por Eva Duarte de Perón en dirección este a oeste. Producto del impacto, ambos rodados presentaron daños materiales. Y tenemos que hablar de otro accidente en horas de la noche del día jueves, siendo aproximadamente las 22 horas. En Avenida del Libertador, entre Eva Duarte de Perón y Colón. Propiedad de Jorge Romero, que impactó contra un Peugeot 205 de Emilce Giudice, quien se encontraba estacionado con el motor apagado. Este a su vez dio contra un Honda Accord, dominio IGM 434 de Américo Piloni, que también estaba estacionado, provocando así un choque en cadena. Desde la dirección de tránsito indicaron que el Honda como el Peugeot estaban estacionados en Avenida del Libertador de sur a norte. Mientras que el Aveo era el único automóvil que se encontraba en circulación transitando por la misma calle y en el mismo sentido. En el hecho, afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Agradecemos la fuente del diario digital Montecaseros Online. En lo que fue la entrega de las viviendas de Invico, pudimos tener una entrevista exclusiva con Fabio D'Alzoto, candidato a intendente por la localidad de Juan Pujol. Así es, Flavia. Él nos habla de la importancia de tener una vivienda y sabe, de hecho, que hay varias familias que esperan acceder a una vivienda desde hace mucho tiempo. También pudimos conversar con él de los proyectos que tiene para la localidad de Juan Pujol. Sabemos la importancia que tiene una vivienda hoy para una familia que, como escuchábamos, hace 15, 20 años están esperando. Y bueno, es un déficit que de a poco lo están cumpliendo. Así que muy contentos, más vale, que estén entregando vivienda hoy, como lo están haciendo en otras localidades también. Así que es parte de lo que va surgiendo del pueblo que se va creciendo, por supuesto. Dentro de este compromiso que tiene el gobernador, también hay una marcada propuesta para Juan Pujol, que como toda localidad también ha crecido y el orden deficitario de las viviendas está a la vista de todos. Sí, sí, en el pueblo nuestro, Juan Pujol, tenemos deficiencia de vivienda, que gracias a Dios ahora esta semana que viene el INVICO está visitando, que se va a hacer un sistema que no es un barrio, pero se está haciendo en terrenos propios que tenían los... Son 16 casas que se van a salir y creo que van a salir 10 más. Sí, Juan Pujol es un pueblo que está creciendo y mucho y tiene, como todo, tiene sus problemas habitacionales, que es lo más principal y primordial de una familia, por supuesto. Usted, si llega a ser el intendente de Juan Pujol, ¿pretende conservar la línea del actual intendente? Sí, 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 porque si bien yo medio en forma, por ahí que no se me veían, siempre colaboré con la municipalidad, estuve y bueno, hoy se dio la oportunidad de que, porque Sergio no podía ir a la... Todos sabemos el tema, ¿cómo es? Judicial, legal, y bueno, era el que me propusieron a mí y bueno, aquí estamos trabajando para eso, para seguir, obvio. Pujol, si bien se creció muchísimo, no por eso hay cosas para hacer, muchísimas, muchísimas cosas, así que vamos a seguir trabajando en esa línea y para la gente, como siempre, todos nos conocen ahí más o menos como somos y sin mentirles, sin prometer, más que seguir trabajando bien como se estaba trabajando hasta este momento. Y es eso nomás, es trabajar con la gente, visitarlo, atenderle todas las necesidades que tiene, por supuesto. Básicamente la idea es conservar lo que se hizo bien y tratar de mejorar lo que a lo mejor por el tema de tiempo o por otro motivo no pudo concretarse, pero la propuesta está de usted, de continuar con la línea de seguir construyendo, de aportando ideas, generando recursos para los productores, ¿eso va a seguir vigente? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda, ya le digo a que seguir trabajando en la misma línea porque creo que vamos por buen camino, si mirábamos hace 8 años atrás lo que era Juan Pujol y hoy la ven, hay gente que hoy vienen a visitar y no pueden creer lo que están viendo en Juan Pujol, el crecimiento. Pero como te decía hoy, hay muchísimas falencias, igual, hay cosas que por ahí se dejaron para más adelante y bueno, la iremos concluyendo, por supuesto. Y el tema de producción, sí. Otro tema también que tenemos bastante retrasado, el tema de caminos. El tema de caminos, tuvimos varias reuniones, yo pertenece, soy el presidente del consorcio caminero de la zona ahí, y bueno, siempre tuvimos problemas de camino, o sea, en la época de lluvia sabemos que es complicado. Pero bueno, de la provincia tuvimos una reunión importante, que inclusive hay un proyecto que está aprobado, falta que gire en los fondos, que se va a hacer una buena, son 6, 7 kilómetros en las colonias de Ripio, así que con alcantarillado, con entubado, todo. Y seguir trabajando, tenemos la promesa de la provincia que reconocieron un poco la desinversión del tema de caminos por todo el sistema eléctrico que están haciendo en la provincia, que en esta gestión, si Dios quiere, si sigue el señor gobernador, prometieron que van a invertir mucho más en el tema de caminos, así que vamos a seguir trabajando en eso como siempre. El candidato a gobernador por cambio popular, Nito Artaza, recorre toda la provincia. En cara a las elecciones del 15 de septiembre, en este recorrido, acompañado por el vicegobernador Tupi Schneider. En una entrevista exclusiva con nuestro equipo, hoy en Horas de la Mañana, esto nos decía. ...dándolo, como lo hago habitualmente, y esta vez junto al doctor Tupi Schneider, candidato a vicegobernador de la provincia por cambio popular. Bueno, un ando de esfuerzo con Alberto Pioli y acompañando además a la fórmula de Liliana Rubín y Ramonita Pérez y nuestros concejales aquí en Montecaseros. Nito, en el resultado de las PASO, realmente nos ha sorprendido, usted esperaba este masivo apoyo de la gente. ¿Hay un encerca atrás de esto? Bueno, detrás de eso había un posicionamiento de cambio popular y hay un proyecto, como lo estamos mostrando acá. Es lo que siempre dijimos, detrás de la elección de las PASO. De las PASO no había un proyecto personal, sino hay un proyecto colectivo de provincia, de diferenciarnos de los dos frentes, tanto Frente para la Victoria como ECO, que están desesperados por aferrarse al poder. Vemos todos los días una chicana nueva, una violación más de la constitución provincial, hacer las trampitas y las chicanas para el electorado. Pero nosotros hablamos de las cosas comunes, de lo que le pasa al correntino común, al que le falta vivienda, al que al hijo le falta empleo, al que a las 7 de la tarde tiene que tomar los micros para irse a Buenos Aires porque no tiene destino. Hablamos de los problemas que tiene la descentralización de la salud que no tenemos en la provincia. Con el doctor Schneider y además con Alberto Pioni, permanentemente estamos trabajando en un proyecto de lograr descentralizar la salud. Porque creemos que si no terminamos haciendo siempre la política, como dice Schneider, una política en la cual cualquier pequeña complejidad, no más tenemos que llevarla al hospital Escuela de Corrientes. Entonces los otros dos frentes nos hablan de mantenerse en el poder. Uno con el hola mamá, hola mamá, ¿qué puedo hacer Cristina? Y el otro tratando de gobernar la provincia como si fuera un patrón de estancia. Esa época se terminó, estamos en el siglo XXI y venimos a proponerle una cuestión diferenciada con todo respecto al correntino. Doctor Schneider, usted asume esta responsabilidad con el conocimiento médico que tiene y ¿cuáles son sus propuestas para profundizar en el tema salud puntualmente? Bueno, el tema salud yo creo que la provincia necesita un plan, un programa provincial de salud que involucre a todas las fuerzas políticas, que sea aceptado y consensuado con todas las fuerzas políticas y aprobado por las cámaras. Para que no pase, lo que pasa hoy en la provincia es que se critica la gestión al interior y siempre damos los pasos adelante y un paso atrás. Entonces nosotros con este programa, con este plan, vamos a saber cuáles son verdaderamente las necesidades y cuáles son las acciones que hay que hacer para mejorar esto. De tal forma que el que es funcionario, el que es gobernador, el que no politice la salud pública. Porque fíjese que al no tener este programa pasa lo que está pasando hoy en toda la provincia. Estamos realizando la salud de las ambulancias. Nuestros hospitales del interior ya no tienen insumos, no tienen recursos humanos. Lo único que hacemos es tratar de tener en condiciones, tratar de tener en condiciones la ambulancia para derivarlo, en el caso de ustedes, a Curuzú Coatea o en el caso de otras localidades, al hospital escuela. ¿Qué pasa por el hospital escuela? Es triste. Mucha gente durmiendo a la interpegue, con manda, son toda gente del interior que tiene pacientes que tuvo que ser desarraigado porque no se le brindaron recursos humanos, porque no se mejoró el hospital, porque el hospital no tiene insumos. Generalmente esa gente no es la gente con recursos, que tiene las opciones de los privados. Son personas necesitadas para las cuales nosotros tenemos que trabajar y queremos trabajar. Nito, seguramente en cada una de las ciudades de la provincia va a encontrar una problemática diferente. En el caso de Montecaseros, su referente es el doctor Pioli. ¿Le ha manifestado alguna preocupación en particular por algún punto en especial en nuestra ciudad? Bueno, Pioli me acerca a los diversos conflictos y también las virtudes que tiene Montecaseros. Sobre todo tiene la preocupación por la colonia General Ávaro, que bueno, estamos trabajando en ese proyecto con él y lo vamos a impulsar también a nivel nacional porque eso generaría muchísimo empleo y producción para toda la zona. En general, no sé, el proyecto que me aceptó. Es una preocupación de hace tiempo de él, que ha presentado proyectos en la provincia también. Y él, como todos los que recorremos intensamente cada lugar de corriente, vemos que la problemática es la vivienda. El primer operador social es la vivienda en la cual viven hacinados miles de correntinos. ¿Dentro de esa propuesta sería generar viviendas genuinas, digamos? No, acá lo que tenemos que pensar es, primero, que el dinero que se recibe en forma automática de la Nación sea destinado exclusivamente a las viviendas, sino como se hace ahora, que está destinando a otras cosas a través del INVICO. Segundo, solucionar los problemas judiciales que tiene el INVICO. Y tercero, se amana la responsabilidad social de las cámaras empresarias. No es posible que con la Cámara de Construcción, es decir, con un millón de pesos se hagan cuatro viviendas. Y además, Corrientes hoy tiene que estar aprovechando lo que se ha aprobado desde la Universidad Nacional del Nordeste, el prototipo canadiense para tener casas de madera de Corrientes. Y eso, culturalmente, lo tiene que trabajar a través de un programa la provincia. Y no se está haciendo, que generaría mucho más empleo y además una solución de hábitat. Yo creo que el tema de la vivienda hay que encararlo sin dejar de echar culpa siempre. Siempre a los gobiernos nacionales. Acá hay que encarar un plan de vivienda exitoso. Mire, San Luis recibe menos vivienda, menos dinero federal que Corrientes. Y tiene mucho más vivienda. Inclusive, al lado de la vivienda, tiene una posibilidad de encarar un proyecto productivo. Me parece que acá tenemos que tomar el toro por las astas. Y además, ir directamente a solucionar el tema del primer ordenador social. Y sobre todo, la primera vivienda para los jóvenes. Es imposible hoy acceder a un crédito para una vivienda. Para eso es fundamental mejorar la precariedad del trabajo. La precariedad del trabajo donde no hay un correntino que pueda presentar un recibo porque está viviendo de changa, porque está viviendo de un trabajo precario y que no lo puede incorporar al básico. ¿Usted propone que el gobierno provincial tenga la facultad de tomar la iniciativa en la solución de estos problemas sin tener que solicitar la mano del gobierno nacional? Hay cuestiones que las podemos resolver nosotros. No podemos estar siempre... Es cierto que los recursos federales lo vamos a seguir pidiendo, como lo pedimos constantemente desde todo el Congreso y lo hacemos a través de la Corte Suprema. Inclusive, lamentablemente, el gobierno de Colombia renunció a la acción y al derecho de todos los reclamos que hacía la provincia ante la Corte Suprema de las reglas que tiene la Nación. Lo vamos a seguir reclamando, pero esto no quiere decir que no tengamos fondos automáticos y que lo podamos implementar donde corresponde y que no tengamos ingresos propios y debemos tener la inteligencia suficiente como para darles las condiciones a las empresas para que vengan a radicarse a corriente, a generar empleo, que eso es gobernar. Y finalmente, desde nuestro lugar, yo quiero llamar a la reflexión a quienes van a votar el 15 de septiembre. Acá hay dos construcciones que construyen para ganar, es decir, construyen para quedarse con el poder. Nosotros lo que construimos es un proyecto superador, un proyecto que pueda resolver estas cuestiones, estos problemas comunes de los correntinos. Programa Mejor Habita. Más familias de nuestra ciudad acceden, de esta manera, al derecho básico de una vivienda propia y digna. Hoy, siendo las 11 horas, el Intendente Eduardo Galantini, junto a la Secretaria de Promoción Humana, hicieron una nueva entrega de viviendas a tres familias. Creo que con estas dos son la número 148 que estamos entregando en estos cuatro años de gestión. Son viviendas construidas íntegramente por el municipio, como ustedes ven, de materiales. En este caso, el municipio, además de entregarles la vivienda, también les entrega a la familia el terreno en el cual ellas están construidas. Son viviendas de material, con piso cerámico, con toda la instalación eléctrica, con protección, con disyuntor, toda la instalación sanitaria, agua, incloacas, veredas, patios, para que puedan seguir construyendo su vivienda. Y son viviendas que el municipio las entrega a familias numerosas o que están en riesgo social y que no hay que pagarlas. El objetivo del municipio en este sentido es, primero, dejar asentado el lugar donde la familia va a iniciar su proyecto de vida y después las familias se van incluyendo, bueno, a la ciudad pagando los impuestos, si bien no pagan la vivienda, sí nos pagan los impuestos, las tasas y servicios. Es decir, empiezan a sentirse parte de una comunidad que aporta también para el crecimiento. Y con esos impuestos que la gente paga, nosotros después podemos hacer otra vivienda. Señor, a su hija le entregaron la vivienda, ¿no? Sí, sí, gracias, por lo menos, ¿no? Que ella necesita la casa y, bueno, tenemos la oportunidad que nos le dio a ella, le decía que necesita, ella está con la hijita enferma y, bueno, estamos muy agradecidos. Porque ella está desesperada, le decía, por la vivienda que no tenía. ¿Cómo está compuesta la familia de su hija? Tiene dos, un casalcito, es decir, una nena y un varoncito. Y el marido, por supuesto. ¿Y ella dónde vivía anteriormente? Vivía en el campo, yo trabajaba en Campo Ábalo. Y ahora no trabaja mal María, anda chanqueando, le decía aquí. Así que esta vivienda le vino realmente muy bien. Eso muy bien, no sabemos cómo agradecerle al doctor porque algo que ella necesita, le decía, necesita. Y esto le vino, nosotros no podemos, le decía, y bueno, y esto le vino, sé bien a ella, le decía que más necesita. Ahora el compromiso de descuidarla. Y descuidarla. Y descuidarla, sí, no, creo que sí, porque ella sabe lo que es. Y eso va a ser lo de menos, le decía, más que esto que tiene es todo, que no. ¿Usted le parece muy bien que a través de la política, en este caso el intendente, en todos los puntos de la ciudad? Gracias a Dios, usted sabe que eso es lo que siempre yo dije, aunque a veces tendrá error, no, pero bueno, es un tipo que siempre ayudó a la gente humilde. Que eso estamos muy bien. Más allá de cualquier partido político. De cualquier partido político, él no tiene problemas, siempre fue así, y para mí es un hombre, ojalá, que siga un tiempo más, por lo menos, ¿no? Bueno, que disfrute la vivienda y muchos saludos. Gracias, gracias. Usted también, el doctor Galantini, vino a darle una mano, en realidad hace un tiempo ya. Sí, gracias a Dios, el doctor Galantini nos ayudó, y nos secó el terreno, y nos secó los ladrillos, y nos está dando lo que podemos hacerlo. Y el único intendente que nos ayudó a nosotros, acá en Casero, fue él. No hay otro que te ayude. ¿Es la única forma de usted poder tener su vivienda, repararla, es con la ayuda de la municipalidad? Sí, con la ayuda de la municipalidad del doctor Galantini, la única forma que podemos tener un techo para vivir con toda la familia. ¿Y su familia cómo está integrada? No, nosotros somos cuatro, tengo dos gemelas, y una nena de tres años, después tengo una nena de quince años, y después tengo otro de catorce años. Ahora usted asume el compromiso de mantener la vivienda, cuidarla, y como decía el doctor Galantini, pagar los impuestos. Sí, sí, eso gracias a Dios, si Dios quiere, y la Virgen, sí, cuando lo termine, vamos a empezar a pagar los impuestos, y hacer lo que más podemos, luchar por lo que nos dieron, y agradecemos por las cosas que nos ha dado el doctor Galantini. La mejor forma de hacer política es respondiéndole a la gente, como el municipio que lo hace en distintos barrios de la ciudad, con la gente que, como en el caso suyo, necesitaba una vivienda para darle la contención a sus hijos. No es tanto política, el hombre es solidario, sabe que uno no tiene, y él comprende que cuando no se puede comprar un terreno, el hombre, al alcance, él te da lo que él puede, y hay que estar muy conformes, porque es el único que da algo, que nos da, por lo menos para tener un techo de las familias, que vivan tranquilos y tengan un lugar hermoso, que vivan en paz, porque tenemos un pueblo muy hermoso, gracias a él que está haciendo las cosas, porque si éramos por los otros, nadie nos daba. Hoy estíamos viviendo bajo un puente, todas las familias, gente con chicos enfermos, descapacitados, todo. Él es el único que trotea, vos te vas y le pedís un remedio, él está. Eso es lo que vale el intendente. No porque cuando ellos te dan una bolsa de mercadería... No por las elecciones, digamos, usted hace rato que nota que se viene trabajando. Claro, yo desde que le voté a él, desde que entró intendente, nosotros votamos y venimos viendo qué es lo que hace y qué es lo que no hace, y lo que nunca los otros hicieron en tantos años, él hizo muchas cosas, hay que la gente tiene que entender que el único que puede hacer las cosas es él, otro no va a nacer acá. Llegó el cambio. La esperanza de Montecaseros, vota. Miguel Olivieri, intendente. Agustín Mesa, viceintendente. Franco Scatolaro y Noelia Vallejos, concejales. El futuro está en tus manos. Sorteo aniversario Pastas Di Carlo. Por cada compra, llévate un cupón y participá. Primer premio, un televisor LCD 32 pulgadas. Segundo, 500 pesos en efectivo. Tercero, 200 pesos en productos Di Carlo. Pastas Di Carlo, tu mejor opción. Buenos Aires 422. Megaradio. Centro Agro Veterinario JM. Cuenta con clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y guardería de mascotas, farmacia veterinaria, venta de insumos agrícolas, forrajería y semillas, alimentos balanceados para todas las especies, venta de semen bovino nacional e importado, asesoramiento agropecuario a su servicio, materiales para alambrados eléctricos y convencionales, herramientas, urgencias las 24 horas. Centro Agro Veterinario JM. Los esperamos en Ruta 129. Acceso a la ciudad de Montecaseros. Ahora la televisión en Montecaseros es totalmente gratis. Sí, mirá el noticiero de Montecaseros absolutamente gratis. Además, fútbol para todos en vivo, películas, canal C5N en vivo y mucho más. Y si tenés DirecTV también podés ver el noticiero de Montecaseros sin pagar un solo centavo. Llámanos y un técnico autorizado te visitará para instalar el servicio. Celular 03775 1544 3057. Canal 5, televisión gratis para todos. Si tenés muchas ganas de tener una moto, PC o LCD. Lavarropa Samsung, 12 cuotas sin interés de 349 pesos con tarjetas de todos los bancos. También, todos los días para todos los productos. Visítanos en www.sensei.com.ar o encontrános en Facebook. Sensei, la mejor atención, siempre. Mecánica Bragemar, de Osiris Karlazari. Mecánica de autos, tractores, camiones, soldaduras y mucho más. Mecánica Bragemar, seriedad y garantía a su servicio. El turismo es una oportunidad para Montecaseros. Yo creo que la fortaleza de nuestra ciudad está en realidad en la producción. Pero en el turismo tenemos condiciones naturales. Tenemos la triple frontera más austral del planeta. Tenemos un río maravilloso. Tenemos más de 50 años de nuestros artesanos trabajando en el carnaval más imponente de la región. Si nosotros a esto le agregamos valor, con obras como esta, diseñando mejor nuestra ciudad, trabajando sobre la costalera, sobre el centro de la ciudad, y el empresariado local aporta con más plazas hoteleras, con más restaurantes, con más servicios para brindar al viajero, seguramente encontraremos en el turismo esa oportunidad que hace tanto tiempo estamos buscando y todavía no la encontramos plenamente. Para continuar el camino, elegimos seguir haciendo. El comisario Víctor Rubén Loera confirmó que dos personas de sexo masculino fueron detenidos por el violento asalto que conmocionó a la localidad, ocurrido en horas de la noche del miércoles 4 de septiembre. Siendo las 8 horas aproximadamente, se tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico al 911, que un domicilio particular ubicado por calle Chacabuco al 1970, se habría producido un hecho de características delictuosa. Por lo que de inmediato, efectivos policiales acudieron al lugar donde constataron que efectivamente se había consumado un hecho que por sus características se trataría de un robo. Se observó en las distintas habitaciones del lugar la presencia de sangre humana, indicó el comisario. Las víctimas, identificadas como Marcos Antonio González, de 76 años de edad, y Paulina Autoni, de 60 años, habrían manifestado de forma verbal que en la víspera alrededor de las 22 horas o 23, dos personas desconocidas de sexo masculino, tras romper una puerta de madera situada en uno de los costados de la vivienda, procedieron a ingresar al interior de la finca, donde luego los atacaron ferozmente, aparentemente con golpes de puño por diversas partes de sus cuerpos y en su mayoría en sus rostros y cabezas. Posteriormente, los autores del hecho se retiraron del lugar llevándose un tubo de gas de 10 kilos pintado de color amarillo. Al momento que los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, ya se hallaba en el domicilio la ambulancia del hospital Samuel W. Robinson y personal del mismo, realizando las primeras curaciones. Luego los abuelos fueron trasladados al sanatorio Montecaseros, donde permanecen internados. En la vivienda se realizaron las correspondientes pericias de rigor, poniéndose en conocimiento al juez de instrucción correccional de menores y al señor fiscal de instrucción, logrando secuestrar en el lugar del hecho un cinto de cuero crudo de color blanco que se encontraba con manchas que podrían ser sangre, informó así el comisario. Por el presente hecho, se procedió a la aprehensión de dos masculinos, identificados como Buera Pablo Andrés y Vargas Rubén Héctor. Tras una orden de allanamiento, al domicilio de Buera se procedió al secuestro de un tubo de gas de 10 kilos pintado de color amarillo, con manchas rojas, al parecer de sangre. Posteriormente se diligenció otra orden de allanamiento en el domicilio de Vargas, lugar en el que se secuestró un par de zapatillas de cuarina color blanca con vivos verdes y rojo. Los elementos fueron enviados para que se les realicen las correspondientes pericias, dijo Loera. Las dos personas se hallan detenidas en la comisaría local a disposición del juzgado de instrucción. Y antes de despedirnos tenemos que presentarles el pronóstico del tiempo para ver cómo se va a presentar este fin de semana. Así es, Flavia, le contamos a toda la gente que hoy tuvimos una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados, bastante calor en el día viernes. El viernes se encontró parcialmente soleado. Y para las personas que quieran hacer planes en el fin de semana ya les estamos contando lo que va a suceder el sábado y el domingo. Les contamos que el sábado se va a encontrar con una mínima de 18 y una máxima de 29. Va a estar muy nublado y por la noche hay probabilidades de un 75% de lluvias. El domingo vamos a tener una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28. El domingo se va a encontrar totalmente soleado. Y llegamos al final de las noticias pero antes les recordamos que nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 21 horas. Pasar un lindo fin de semana con la familia sigan ustedes muy bien. A mí no me importa el dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado soy tu fiel compañera me gusta que seas así como sos sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo nunca vas a estar solo porque siempre estaré como pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más de un temporal ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos porque siempre fue más fuerte nuestro amor a mí no me importa el dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado soy tu fiel que yo un saludo Gracias. Gracias.